Antes de abordar el motivo y cómo hay pirámides en todo el mundo, hablemos de algunos ejemplos. Comenzaré con la Pirámide del Sol en Teotihuacán, México. Esta gente realmente sabía cómo construir ciudades. Su centro urbano bien planificado se extendía sobre más de 4.480 acres y contaba con varias pirámides, pero la del Sol es la más impresionante. Esta enorme pirámide fue construida hacia el año 100 después de Cristo y es una de las estructuras más grandes de su tipo en todo el hemisferio occidental. Es tan grande que alcanza los 66 metros de altura sobre el suelo. Si alguna vez te encuentras en esta antigua ciudad, no podrás no ver la Pirámide del Sol. Está justo ahí, en el lado este de la Calzada de los Muertos, la principal calle de norte a sur de la ciudad. Para construirla se utilizaron alrededor de 765.000 metros de material, incluyendo un tipo especial de roca volcánica roja llamada Tezontle Labrado. Impresionante, ¿verdad? No sabemos mucho acerca de las personas que construyeron la Pirámide del Sol ni su propósito, pero los arqueólogos creen que alguna vez hubo un templo en su cima. Cuando los exploradores se adentraron debajo de la pirámide en la década de 1970, encontraron un montón de túneles y cámaras interesantes. En 2011 incluso descubrieron un escondite secreto de ollas de barro, piezas de obsidiana, huesos de animales, figurillas humanas y una máscara. ¿Quién sabe qué otro secreto se está ocultando? Si decides ver todo esto con tus propios ojos, tendrás que subir la pirámide utilizando los 248 escalones irregulares del lado oeste. Ten cuidado al caminar. Sudán también tiene pirámides. Las pirámides nubias no son tan grandes como las de Egipto, pero aún hay alrededor de 200 de ellas. Estas antiguas pirámides han albergado las tumbas de los faraones del reino meroítico durante casi mil años, quienes gobernaron Egipto desde Nubia hasta el mar Mediterráneo. Las pirámides de Meroe fueron construidas utilizando granito y arenisca roja. Oh, ¿y sabías que Sudán tiene más pirámides antiguas que Egipto? Las pirámides kushitas muestran la arquitectura indígena y las tradiciones funerarias de los reinos de Napata y Meroe en Nubia, los cuales fueron influenciados por el Antiguo Egipto. Meroe, el sitio de entierro de más de 40 reinas y reyes, es el lugar de pirámides nubias más extenso. Las paredes de las tumbas muestran a los reales momificados adornados con joyas. Sus ataúdes de madera contienen arcos, carcajes de flechas y otros artefactos que señalan la relación y el comercio meroítico con las civilizaciones egipcia y griega. Así que, si estás buscando explorar algunas tumbas antiguas, podrías considerar evitar las multitudes en Egipto y dirigirte a Sudán. ¡Volemos a Irak para ver más pirámides! Los sigurats tienen elegantes niveles escalonados y templos en terrazas. En lugar de un exterior liso, poseen niveles como un pastel, perfectos para todo el trabajo importante y rituales que se llevaban a cabo dentro de ellos. Puedes encontrar estas imponentes estructuras dispersas por Irak e Irán y realmente son un testimonio del poder y habilidades de las personas que las construyeron. Uno de los sigurats más grandes e impresionantes es el sigurat de Ur. Es básicamente una enorme pirámide rectangular que tiene entre 20 y 30 metros de altura, con tres niveles de terrazas y un templo en la cima. ¿Te imaginas cuántos ladrillos cocidos se necesitaron para construir eso? ¡Prueba con 720 mil solo para la parte inferior! Este sigurat en particular fue construido para el rey sumerio Ur-Namu. Al igual que otras, esta pirámide ha estado en pie durante miles de años, por lo que se ha desgastado un poco. Por suerte, el rey babilonio Nabucodonosor II y algunos arqueólogos acudieron al rescate en los siglos VI y XX, respectivamente. Y ahora puedes encontrarla cerca de la base aérea de Talil. El sigurat de Ur fue construido en el año 2100 a.C. por el rey Ur-Namu para la deidad lunar Nana. Era el edificio más alto de la ciudad y se podía ver desde kilómetros a la redonda. Era como el campanario de una catedral medieval de su época. La gente iba allí para llevar su excedente agrícola, obtener sus asignaciones de comida y buscar alimento espiritual. Lamentablemente, el templo de Nana en la cima del sigurat no sobrevivió, pero sí tenemos algunos ladrillos esmaltados en azul que podrían haber formado parte de su decoración. Las partes inferiores del sigurat son bastante impresionantes, sin embargo. Los arquitectos incluso incluyeron orificios en el exterior cosido del templo para permitir que el agua se evaporara de su núcleo. Dado que hemos explorado algunas de las pirámides en nuestro planeta, adoptemos una perspectiva más amplia. Se pueden encontrar en muchas partes del mundo. Egipto tiene más de 100. Hay el doble de esa cantidad en Sudán, y docenas de otras están dispersas en el Medio Oriente y China. América tiene el mayor número total de pirámides, con más pirámides que el resto del mundo combinado. Estas están ubicadas en México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Es momento de conocer más sobre la evolución de las pirámides a lo largo de la historia. La más antigua se encuentra en Egipto. Esta era una pirámide escalonada, creada al colocar una capa de piedra encima de otra. El faraón Seneferu es acreditado por crear la forma de pirámide que reconocemos hoy en día. Durante su reinado de 45 años, construyó tres de ellas. Sus primeros dos intentos fracasaron, pero finalmente lo logró con la pirámide roja, que es considerada la primera pirámide verdadera. Fue el hijo de Seneferu, Keops, quien construyó la gran pirámide de Giza, que fue la estructura hecha por el hombre más alta del mundo durante casi 4.000 años. Las pirámides latinoamericanas son similares a las primeras pirámides escalonadas egipcias, pero fueron construidas de manera independiente sin conocimiento mutuo. Las de Sudán fueron construidas alrededor del 700 a.C. y son altas, pero mucho más estrechas que las de Egipto. ¿Cómo pudieron todas estas civilizaciones construir estas cosas sin siquiera enviarse mensajes? Después de todo, los aztecas, mayas y los antiguos egipcios eran tan distintos como se podría imaginar. Pero a pesar de sus diferencias culturales, todos parecían estar de acuerdo en una cosa. Las pirámides eran bastante impresionantes. Las pirámides escalonadas están por todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque eran la manera más factible y estable de construir estructuras grandes y altas sin acceso a materiales de construcción más ligeros como la madera y el metal. La forma triangular con una base de 2 kilómetros cuadrados y medio es la mejor manera de construir una estructura resistente y tener una estructura en forma de cubo requeriría más material para menos altura. Ahora, en lo que respecta al diseño de pirámides, las egipcias eran como triángulos gigantes con una base de 2 kilómetros cuadrados y medio, lados lisos y una cima puntiaguda. Por otro lado, los aztecas y mayas optaron por un aspecto de pastel escalonado, con escalones que conducían a una plataforma plana en la cima. Así que, aunque todas estas pirámides comparten la misma forma básica, cada una tiene su propio estilo único. Cada grupo construyó sus pirámides utilizando diferentes materiales, técnicas y ángulos de inclinación. Así que, aunque ocasionalmente puedan haberse inspirado en el trabajo del otro, solo estaban haciendo lo suyo. Las pirámides egipcias tenían lados lisos y angulados que estaban diseñados para ayudar al alma del faraón a ascender al cielo. La pirámide del sol fue construida sobre una serie de cuevas que servían como pasaje para las deidades. Los mayas construyeron el Templo de Kukulcán en Chichén Itzá para honrar a la deidad Kukulcán, generalmente representada por una serpiente. Apodada El Castillo, tiene 91 escalones en cada lado más una plataforma, lo que suma 365 escalones, uno por cada día del calendario maya. Díganme, genialocos, ¿cómo fueron construidas las pirámides? Para empezar, fueron hechas por humanos, no por una raza extraterrestre que aterrizó en la Tierra. Verán, algo que todas las pirámides tienen en común es que fueron construidas sin herramientas avanzadas o incluso la rueda. Se requirió de muchas personas para hacerlas, incluyendo trabajadores especializados y arquitectos. Imagina que trabajas 7 días a la semana en una obra de construcción a gran escala. Tú, junto con otras miles de personas, transportas millones de bloques de piedra y los colocas unos encima de otros según un complejo sistema. Trabajas sin equipos de construcción modernos. No tienes aire acondicionado ni acceso constante a agua. Afuera hace tanto calor que se pueden freír huevos en la calle. Llevas décadas construyendo la pirámide. Y ahora, cuando por fin está terminada, disfrutas del resultado del colosal trabajo de miles de personas. Estás ante un gigantesco monumento cultural de valor mundial que se congelará en el tiempo y asombrará a la gente por decenas de miles de años. Han pasado algunos miles de años. La gente del siglo XXI ve las pirámides y dice, ¡Guau! No puedo creer que los humanos hayan construido esto. Sí, quienes construyeron las pirámides no habrían apreciado tal teoría. Pero, de hecho, hay razones para creer que la gente las construyó usando una tecnología fantástica. Desde el exterior parece que las grandes pirámides son solo grandes triángulos de piedra. Personas simplemente pusieron algunos bloques pesados unos encima de otros y eso es todo. De hecho, su diseño parece demasiado perfecto para ser verdad. Están formadas por más de 2 millones de bloques. Estos están tan cerca unos de otros y son tan uniformes que no se podría meter ni siquiera una hoja de papel entre ellos. Científicos aún no pueden averiguar qué tecnología exacta se usó para construir las pirámides egipcias. Una de las más grandes y famosas es la Gran Pirámide de Giza. Esta enorme construcción conocida en todo el mundo tiene un gran secreto. En su cima debería haber una cúspide o piedra angular. Es un bloque de piedra de forma triangular. Una pequeña pirámide en la cima de una enorme. También se llama piramidón. Los constructores del Antiguo Egipto la hicieron de granito y piedra caliza y la cubrieron de oro. No hay registros ni dibujos antiguos que demuestren que hubo un piramidón en la cima de la Gran Pirámide. Pero hay otra estructura en el Antiguo Egipto con un triángulo de este tipo. La Pirámide Roja se construyó antes que la Gran Pirámide y su cúspide ha sobrevivido hasta nuestros días. Arqueólogos la encontraron y reconstruyeron. Pero, ¿dónde podría estar la cúspide de la Gran Pirámide? Es un misterio sin respuesta. Algunos están seguros de que los ladrones la robaron de la cima. Tal vez subieron y empujaron el piramidón hacia abajo. Tiene todo el sentido del mundo. La cúspide era probablemente el elemento más valioso de la pirámide. Muchos científicos y arqueólogos aún no saben su propósito exacto. Algunos creen que este pico cubierto de oro glorificaba a los faraones, ya que reflejaba la luz de la luna por la noche e iluminaba todo el espacio a su alrededor. Durante el día, reflejaba la luz del sol. Se podía notar desde lejos. La cima de la pirámide era una especie de estrella guía para los viajeros perdidos. Los demás bloques de la pirámide son de piedra caliza. La gente los pulía para que parecieran brillantes. En el pasado, incluso brillaban y reflejaban luz. Se podían ver pirámides brillantes desde el espacio, aunque parecían pequeñas luces. A lo largo de miles de años, los vientos, las tormentas de arena y las lluvias han cambiado el aspecto de las pirámides. Si la gente las hubiera cuidado durante todo este tiempo, habrían parecido algo sacado de las películas de ciencia ficción o las pirámides de Las Vegas. Pero por desgracia, nunca veremos su aspecto original. Algunos arqueólogos y científicos creen que la cúspide podía absorber la energía del sol y distribuirla uniformemente por toda la pirámide. Nadie sabe con exactitud por qué los egipcios necesitaban esta tecnología. Existe la teoría de que las pirámides son antiguos sistemas de energía. Los faraones aplicaron esta energía para usar algunas tecnologías únicas que eran más avanzadas que todos los logros del siglo XXI. Y la forma triangular de las pirámides era ideal para potenciar esta energía electromagnética. En teoría, la radiación solar o las fuerzas electromagnéticas se acumulaban en la parte superior de la pirámide, llenaban las alas interiores y luego bajaban por las paredes hasta la base. Cualquier distorsión de la superficie podía impedir que el flujo se extendiera, así que tenían que crear una que fuera perfectamente lisa. Por eso instalaron los bloques de manera que nadie pudiera meter una aguja o una hoja de afeitar entre ellos. Muchos creen en esta teoría porque construyeron las pirámides con piedra caliza. Este material puede contener energía. En la parte interior, crearon depósitos de granito para provocar la ionización del aire, es decir, para crear una carga eléctrica. También cavaron canales bajo la pirámide para que el agua transmitiera la electricidad. Y en la parte superior pusieron una cúspide de oro, el mejor conductor de electricidad. Así se consigue un gran generador de energía. Diferentes culturas usaron tecnologías similares para crear electricidad en todo el mundo. Pero son solo teorías. Si hubiera funcionado, la humanidad utilizaría estas tecnologías hoy en día. Hay menciones a la industria del metal, la química, la ingeniería, la física, las matemáticas y la astronomía en algunos registros antiguos. La mayoría de los científicos no creen en todas estas cosas. Conocemos las etapas detalladas del desarrollo de las tecnologías en diferentes culturas. En el siglo XXI, los científicos, historiadores y antropólogos pueden seguir la evolución de todos los dispositivos modernos. Si la gente hubiera creado algunos inventos tecnológicos en la antigüedad, la historia del mundo habría sido diferente. Todos los logros de la antigüedad podrían haber sido borrados de la faz de la Tierra por cataclismos globales. Y eso nos puede pasar a nosotros. Solo hay que imaginar cómo la gente desenterraría una laptop dentro de 5.000 años. Tal vez no entenderían qué tipo de aparato es. Otra maravilla egipcia rodeada de misterios es la Esfinge. Los egipcios la esculpieron en una única y enorme pieza de piedra caliza hace unos 4.500 años. Pero los científicos aún no saben la fecha exacta de su construcción ni quién la construyó. La gente la pintó de diferentes colores, por lo que parecía mucho más brillante y vívida en el pasado lejano. Brillaba igual que las grandes pirámides. Bueno, el tiempo no solo ha cambiado su aspecto, sino también su nombre. Al principio los egipcios la llamaban Horemakel. Los griegos la rebautizaron como Esfinge unos cientos de años después de su construcción. Esta destacaba la grandeza de los gobernantes de Egipto. También cumplía la función simbólica de perro guardián de la tumba del faraón y de los caminos que conducían a ella. Esta versión parece realista, ya que los arqueólogos han descubierto muchas entradas secretas a los pies del Esfinge. Tal vez estas habitaciones e intrincados túneles conduzcan a salas subterráneas con tesoros. Y los tesoros no siempre significan oro y joyas. Según las leyendas y teorías, la Esfinge guarda la Sala de los Registros, el almacén de todo el conocimiento de la humanidad. La información sobre el antiguo estado mítico de la Atlántida podría estar allí. En internet se pueden encontrar muchos mapas detallados de los calabozos internos de la Esfinge. Muestran estructuras de 12 pisos de profundidad bajo la estatua. Parece una pequeña ciudad llena de oro, pergaminos de conocimiento y diversos artefactos antiguos. Pero no te creas todos esos mapas. Son solo teorías. Han pasado varios miles de años, pero la gente tiene muy poca información al respecto. Los arqueólogos saben que hay muchas cosas extrañas y emocionantes sobre la Esfinge que aún no se han descubierto. Algunos lugareños tienen miedo de investigar porque creen que pueden despertar algo terrible en las profundidades subterráneas. Por eso son principalmente científicos de otros países los que realizan las excavaciones. En 1998 científicos descubrieron extraños túneles que conducían habitaciones vacías bajo la Esfinge. Se dieron cuenta de que algunas personas intentaron llegar ahí a través de los túneles en el pasado. Y quizás ellas se llevaron todos los tesoros que habían ahí. Una de las leyendas dice que un poderoso artefacto yace bajo la Esfinge. Su tecnología puede cambiar el mundo entero. Pero los lugareños lo ocultan porque puede dañar al planeta. Algunos creen que se pueden encontrar pruebas de tecnologías desconocidas pintadas en las paredes de granito de las tumbas de los faraones. Pero lo más probable es que estas pinturas y signos nos cuenten los mitos y leyendas del antiguo Egipto. Pero, ¿y si los símbolos y dibujos egipcios son instrucciones detalladas para usar tecnologías antiguas? ¿Y si los lugareños que vivían en esa época pensaban, los humanos en el futuro no serán capaces de obtener energía por sí mismos, dejemos unas instrucciones detalladas para ellos? En fin, hay muchos enigmas y teorías. En realidad, la búsqueda de respuestas es algo peligroso, ya que no es fácil entrar en las alas subterráneas. Las excavaciones pueden arruinar la estructura de toda la Esfinge. Cualquier persona que se adentre en los túneles puede perderse y no encontrar nunca el camino de vuelta. Además, cuesta mucho dinero. Ahora bien, algo muy increíble sería que se inventara algún dispositivo que pudiera escanear las zonas subterráneas y mostrar sus modelos detallados. Seguro que sabes quién es Nikola Tesla. Sin dudas has oído hablar de las grandes pirámides de Egipto. Pero, ¿y si te dijera que Tesla tal vez haya descubierto el antiguo misterio que rodea a las pirámides? ¿Espera qué? ¿De qué se trata? Bien, es muy probable que los secretos de las pirámides estén ocultos a plena vista. Pero antes, repasemos lo que sabemos sobre las pirámides. ¿Qué tienen de misterioso? No son más que viejos edificios extravagantes, ¿no? Sin embargo, uno de los mayores interrogantes es cómo se construyeron. Algunos creen que las pirámides fueron hechas por gente que utilizaba solo sus manos y sus músculos, pero otros piensan que podría haber habido algún tipo de fuente de energía extraña que aún no conocemos. ¿Y si colaboraron los extraterrestres? Es broma. Pero esta idea de que se utilizó una fuente de energía desconocida para construir las pirámides existe desde hace siglos. Incluso en escritos antiguos, como los textos de las pirámides, se habla de cómo los dioses nos dieron algo para construir un gran poder. Así que tal vez había algo realmente poderoso y misterioso que estaba sucediendo en ese entonces. ¿Quién sabe? A principios del siglo XX, Nikola Tesla se obsesionó con las grandes pirámides de Egipto. Leyó numerosos libros sobre estas antiguas estructuras y quedó asombrado por la cantidad de energía que había involucrada. En aquella época, no mucha gente sabía sobre electricidad. Y Tesla empezó a preguntarse si habría algún tipo de tecnología avanzada oculta en las pirámides. Tenía la idea de que la energía de las pirámides tenía que ver con el electromagnetismo, y dedicó mucho tiempo y esfuerzo a intentar descifrar el misterio. Tesla tenía algunas teorías bastante llamativas sobre las grandes pirámides. Pensó que en realidad podían almacenar o generar electricidad, que luego podría ser utilizada para alimentar las zonas de alrededor. También tenía la teoría de que las pirámides fueron construidas utilizando algún tipo de energía cristalina. Él creía que las cámaras que había dentro de las pirámides podrían tener unos cristales superpoderosos capaces de controlar los campos electromagnéticos. Pero eso no es todo. Tesla también pensaba que los materiales utilizados para hacer las pirámides tenían propiedades que atrapaban la energía del sol y de la luna. Y no solo un poco de energía, pensaba que la pirámide podría almacenar este campo de energía para iluminar ciudades enteras, o al menos ciertos lugares oscuros. También consideró que las pirámides podrían ser utilizadas como centrales gigantes para generar electricidad y hacer funcionar las máquinas. Tesla creía incluso que las pirámides estaban vinculadas de algún modo a la energía cósmica, y que tenían alguna relación con la iluminación espiritual y la curación. Muy New Age por su parte. De todos modos, Tesla no sacaba estas ideas de la nada. Se dedicó seriamente a estudiar todo lo que pudo sobre las pirámides, desde artefactos y textos antiguos hasta jeroglíficos y dibujos. Él pensaba que las pirámides fueron diseñadas para hacer amplificadores de energía, y que algún tipo de fuente de energía desconocida se utilizó durante su construcción. Algunos pensaban que Tesla era un excéntrico por llegar a estas conclusiones, pero sus ideas han tenido un enorme impacto en la forma en que pensamos hoy sobre las pirámides. Investigadores y estudiosos llevan años considerando sus teorías y utilizándolas para desvelar algunos de los mayores misterios que rodean a estas antiguas estructuras. Por ejemplo, recientemente los científicos han utilizado la física teórica para investigar cómo reaccionaría la gran pirámide de Egipto ante determinadas ondas de radio. Descubrieron que si las ondas de radio tenían una longitud determinada, la pirámide podría concentrar la energía en el interior de sus alas y debajo de su base. Se hicieron muchos cálculos para averiguarlo. Primero pensaron qué longitudes de onda de radio funcionarían mejor. Luego, hicieron un modelo de cómo reaccionaría la pirámide a las ondas, y entonces calcularon cuánta energía se absorbería o se dispersaría. Por último, comprobaron cómo se desplazaría la energía dentro de la pirámide cuando las ondas choquen contra ella. Para comprender todo el proceso, los científicos utilizaron algo llamado análisis multipolar. Se trata de descomponer un objeto complicado en partes más sencillas. Entonces, puedes ver cómo interactúa cada parte con la energía que genera. Es como desmontar un rompecabezas para ver cómo encaja cada pieza. Los investigadores están interesados en cómo se puede utilizar todo esto en el futuro. Quieren fabricar partículas realmente diminutas que puedan hacer lo mismo que la pirámide, pero con luz. Cambiando el tamaño, la forma y el material de estas partículas, pueden controlar cómo se mueve la luz a su alrededor. Esto puede ser muy útil para fabricar sensores diminutos o células solares muy eficientes. Durante la investigación, los científicos tuvieron que hacer algunas conjeturas. Supusieron que no había espacios ocultos dentro de la pirámide y que estaba construida toda con el mismo material. A partir de estas suposiciones, hicieron algunos descubrimientos impresionantes. Pero el estudio de la pirámide no es la única prueba de que Tesla se adelantó a su tiempo. Hay más proyectos suyos que parecían poco realistas en su momento, pero que los científicos y entusiastas reevalúan e intentan poner en práctica hoy en día. Ahora, hablemos del proyecto más ambicioso de Tesla, la Torre de Transmisión de Wardenclyffe. En 1900, Tesla ya era un grande de la ingeniería eléctrica en Estados Unidos. La gente alucinaba con sus asombrosos inventos y con el hecho de que consiguiera superar a Thomas Edison en la Batalla de las Corrientes. Sin embargo, Tesla no se durmió en los laureles. Decidió embarcarse en su proyecto más ambicioso, la Torre de Transmisión de Wardenclyffe. Se construyó entre 1901 y 1905 y se basó en una de sus ideas. Tesla quería hacer posible lo imposible mediante la creación de un sistema mundial de comunicación inalámbrica. Utilizaría la Tierra como conductor y transmitiría música, noticias, informes bursátiles, comunicaciones militares seguras e incluso imágenes facsímiles. ¿Te suena familiar? Sí, parece internet, pero sin cables. Pero Tesla tenía en mente un sueño mucho mayor, transmitir energía de forma inalámbrica. Ya había demostrado que las señales de alta frecuencia podían enviarse sin cables utilizando sus transformadores de bobina. Y esto despertó su obsesión por la transmisión inalámbrica de energía. Su visión no era solo transformar la manera en que nos comunicamos, sino también encontrar cómo transferir corrientes de energía a nivel mundial aprovechando la energía natural de la Tierra. Tesla creía que había una gran cantidad de energía gratuita a nuestro alrededor que podía utilizarse en beneficio de la humanidad. En 1899, realizó algunos experimentos secretos y se convenció de que era posible transmitir energía eléctrica a través de la atmósfera superior de la Tierra. Así fue como se creó la Torre Wardenclyffe. Se suponía que sería la estación prototipo de una red de torres repartidas por todo el planeta que suministraría energía inalámbrica a todo el mundo. Desgraciadamente, Tesla no tenía los recursos ni la paciencia de sus inversores para llevar este proyecto a buen puerto. Se encontró con todo tipo de problemas financieros y bloqueos. Y en 1917, la torre inacabada fue finalmente derribada y convertida en chatarra para pagar las crecientes deudas de Tesla. Ahora sigue siendo un triste recordatorio de que incluso las mentes más brillantes a veces no alcanzan sus sueños. Sin embargo, el laboratorio original de ladrillo rojo sigue ahí y es el único laboratorio de Tesla que ha sobrevivido. Dato curioso. En 2017, un equipo de filmación hizo un descubrimiento impresionante. Utilizaron un radar de penetración en el suelo para explorar la zona alrededor de Wardenclyffe y encontraron toda una serie de túneles que se extendían cientos de metros por debajo. Nadie sabe exactamente para qué se utilizaban estos túneles, pero se piensa que formaban parte del gran plan de Tesla. Wardenclyffe, por supuesto, es un punto de referencia para los admiradores del gran científico. ¿Quién sabe? Quizá algún día alguien descifre el misterio de los túneles. Pero aunque no lo consigan, el legado de Tesla sigue vivo, junto con sus asombrosas ideas. La pirámide más antigua del mundo fue construida durante la última edad de hielo. Y no estoy hablando de Egipto, estoy diciendo que nuestros ancestros podrían haber erigido una pirámide de 27.000 años de antigüedad en Haba Occidental. Gunung Padang no es exactamente una pirámide, es más bien un montículo con enormes piedras dispersas por todas partes. Pero los lugareños parecen venerarlo y lo han hecho durante siglos. No fue hasta hace poco que las autoridades indonesias decidieron excavar un poco más profundo para ver a qué se debía tanto alboroto. Terminaron encontrando los restos de un asentamiento humano. Fue algo inesperado, ya que el montículo está bastante elevado. Esta excavación solo pudo probar que había humanos en la zona alrededor del año 45 a.C., lo que suena razonable. Correspondió a un geólogo indonesio llamado Danny Hillman demostrar que Gunung Padang es la primera pirámide del mundo. Él utilizó todo tipo de tecnología nueva para respaldar su afirmación. Recurrió a la datación por carbono, una técnica que permite penetrar profundamente en la tierra y tomar grandes trozos de suelo. Encontró capas y capas de construcciones, como si estuviera excavando en Roma y descubriendo antiguos edificios enterrados en el suelo. Su investigación demostró que habían existido cavernas e incluso habitaciones allí abajo, lo cual solo podía significar una cosa. ¡Humanos! En cuanto a las rocas ubicadas en el montículo, es muy probable que hayan sido colocadas estratégicamente por las personas que vivían allí en aquel entonces. Necesitaban un lugar para meditar, así que organizaban las rocas de una manera armónica. Sus superficies lisas no serían el resultado de años de erosión, sino la obra de grandes escultores, los Miguel Ángel de su época, digamos. Si esto es completamente real, entonces las civilizaciones humanas comenzaron mucho, mucho antes de lo que pensamos. Nuestros antepasados, los humanos del Paleolítico, no tenían lo necesario para ser considerados una civilización. En especial, las herramientas y el conocimiento para construir pirámides. Necesitaban muchas habilidades de albañilería que no existían durante la última edad de hielo. Sin embargo, otros científicos no comparten este punto de vista. Podrían creer en la teoría de Hillman si hubiera encontrado evidencias como carbón y fragmentos de huesos, pero no hay nada de eso. Flint Dibble, un arqueólogo, manifiesta que sin pruebas concretas de actividad humana, no hay evidencia de que se trate de una verdadera pirámide. En este caso, los datos solo confirman que el suelo del montículo data de hace 27.000 años. Cree que las rocas ubicadas en la cima del montículo simplemente se deslizan colina abajo, como suele suceder con las rocas. Solo una sociedad compleja habría logrado construir una pirámide escalonada, como dicen que era. Pero según Bill Farley, un arqueólogo estadounidense, no hay razón para creer que hubo algún asentamiento en Indonesia durante la última edad de hielo. Dicho sea de paso, la sociedad más antigua conocida con este tipo de habilidades tiene alrededor de 11.000 años y solía ocupar la región de la actual Turquía. Ahora, observa la colina del ombligo. Tampoco es una pirámide, pero se trata de la construcción monolítica más antigua hecha por humanos. En el periodo neolítico, muchas personas se sentaron allí y hay pruebas de ello. Por ejemplo, las paredes están cubiertas de antiguos dibujos de prendas de vestir y animales salvajes. Hasta hace poco, el título de la pirámide más antigua del mundo le pertenecía a una construcción de tres lados conocida como la pirámide de Zoser, en Egipto. Zoser se encuentra a pocos kilómetros al sur del complejo de Giza, en una ciudad llamada Saqqara. Ha llegado a la cultura popular más de una vez. En el siglo XVIII se convirtió en un elemento común en las pinturas europeas. Los jóvenes de la élite cultural realizaban un gran viaje por todo el mundo, y Saqqara estaba en lo más alto de su lista. También apareció en el videojuego Assassin's Creed, con una representación digital mucho más precisa que muchos dibujos históricos del lugar. Era costumbre, en el Antiguo Egipto, construir pirámides para que los reyes pasaran sus vidas futuras. Y si pensabas que la Gran Pirámide de Giza era la más antigua del mundo, pues Zoser fue construida 70 años antes. El desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido a los arqueólogos hacer descubrimientos revolucionarios, y una nueva, o debería decir antigua pirámide hallada en Sudamérica, podría ganar el título en disputa. Resulta que las pirámides también estaban de moda en las Américas en los viejos tiempos. Entre ellas se encuentran las icónicas pirámides del complejo de templos de Tikal en Guatemala, las mismas que aparecen en la película Star Wars Episodio IV. Pero para encontrar la pirámide más antigua de América, uno tendría que viajar a Perú. En lo profundo del desierto peruano, los arqueólogos se toparon con una extensa metrópolis antigua conocida como Caral. Al principio, los investigadores creían que el asentamiento era bastante reciente, dado que el lugar era demasiado complejo para la tecnología antigua. Como dijimos, Caral es una ciudad desierto como Las Vegas, pero sin los casinos. Esto significa que no tiene fácil acceso al agua, y para que ciudades como estas prosperen, necesitan un considerable sistema de irrigación, lo que nos lleva de nuevo a las tecnologías complejas. Los peruanos nos sorprendieron a todos con este nuevo descubrimiento. Su yacimiento era enorme, con un anfiteatro, casas y edificios religiosos. Toda la extensión abarcaba unas 150 hectáreas. Y cuando los científicos fueron a comprobar su hipótesis inicial usando datación por radiocarbono, descubrieron que la ciudad surgió alrededor del año 2027 a.C. En el sitio, los arqueólogos encontraron seis pirámides que podrían ser anteriores a la de Saqqara. Hasta donde saben, ambas civilizaciones coexistieron en el mismo periodo de tiempo, en partes opuestas del mundo. Pero como los investigadores no pueden precisar la edad exacta de las pirámides de Caral, es bastante difícil saber qué civilización completó su pirámide primero. Hmm, si tan solo tuviéramos una bola de cristal. En realidad, la forma de una pirámide es algo que la naturaleza puede producir por sí misma, dejándonos a los humanos modernos un poco confundidos. Un ejemplo clásico es el sitio japonés de Yonaguni, que también es conocido como la Atlántida de Japón. El monumento entero tiene el tamaño de cinco campos de fútbol y la altura de un edificio de cinco pisos. Los exploradores y científicos creen que Yonaguni se remonta hace 10.000 años. Para el principal geólogo marino de Japón, el profesor Masaaki Kimura, Yonaguni es el patrimonio de una civilización perdida. Kimura ha buceado para explorar las ruinas más de 100 veces en los últimos 10 años. Para él, hay claras señales de actividad humana en aquel lugar. Observa esta piscina de forma triangular en la superficie del monumento. Kimura cree que es una prueba de la presencia humana, porque esta concavidad en forma de triángulo es un símbolo histórico de las fuentes de agua de la región. Como suele suceder en muchos de estos casos, no todos los científicos están convencidos de lo mismo. Para muchos, Yonaguni es el resultado de miles de años de erosión. Y el hecho de que el monumento esté compuesto por una roca gigante les lleva a creer que su origen no es humano. Claro, estas enormes columnas de basalto pueden parecer las ruinas de un palacio, pero lo más probable es que sean el resultado de la intensa actividad volcánica de la región. Y hablando de formaciones naturales que parecen hechas por humanos, una pirámide de Marte ha dado que hablar últimamente. Los humanos han estado intentando demostrar que hay vida en Marte durante bastante tiempo, pero algunos lo están llevando demasiado lejos al sugerir que pequeños seres verdes o grises erigieron una pirámide en el planeta para intentar construir su propia civilización. Esta imagen fue tomada hace más de una década por el orbitador de reconocimiento de Marte, pero recientemente volvió a aparecer. Muestra lo que parece ser una pirámide de tres lados. Algunas personas sostienen que la superficie lisa de la pirámide solo podría ser el resultado de un trabajo extraterrestre. Entonces la ciencia intervino y explicó que Marte alberga uno de los sistemas de cañones más profundos de todo el sistema solar. La supuesta pirámide está ubicada en lo que se conoce como la región de Candor-Chasma. Esta región marciana tiene un montón de formaciones similares que no son más que resultado de la erosión. Aparentemente no hay nada sobrenatural allí. Cuentan que a dos gemelos mayas les encantaba jugar a la pelota. Eran muy buenos, pero también hacían mucho ruido. A los señores del inframundo no tardó en molestarles eso, por lo que convocaron a los dos niños al inframundo, un lugar que los mayas llamaban Zibalba. En cuanto los pequeños llegaron a su sombrío destino, los señores empezaron a someterlos a una serie de pruebas. Muy pronto los inexpertos gemelos fracasaron y perdieron la vida. Pero esto no fue en vano. Este triste suceso dio lugar a la aparición de un hermoso árbol frutal. Muy pronto una joven vio una hermosa fruta en este árbol y alargó la mano para tomarla. Cuenta la leyenda que poco después dio a luz a dos gemelos llamados Unabú y Ixbalanqué. Al igual que sus antepasados, estos eran grandes jugadores de pelota. Pero eran igual de ruidosos y los señores del inframundo volvieron a enfadarse. Decidieron invitar a este par de gemelos a jugar un partido en el inframundo con la esperanza de librarse también de ellos. Cuando los pequeños llegaron, los señores los hicieron pasar por una serie de lugares aterradores. La primera fue la Casa de las Tinieblas, que era muy oscura. Después pasaron por la Casa de los Cuchillos, donde tuvieron que evitar hacerse daño. A continuación, encendieron fuego en la Casa del Frío para no congelarse y pasaron por la Casa de los Jaguares, donde engañaron a los animales para que no se los comieran. Finalmente entraron a la Casa de los Murciélagos, donde parecían haber perdido la suerte. Uno de los murciélagos consiguió huir con la cabeza de Unabú. Los señores retaron entonces a los gemelos a jugar a la pelota con ellos, pero los chicos estaban claramente en desventaja. Ix Palanqué colocó una tortuga sobre los hombros de Unabú para compensar su cabeza perdida y comenzaron a jugar. Cuando los señores se distrajeron con un animal cerca de la cancha, Ix Palanqué robó la cabeza de su hermano y volvió a colocarla en su lugar. Para disgusto de los señores, los gemelos pudieron ahora empatar el partido. Unabú e Ix Palanqué continuaron realizando una serie de trucos para los señores del inframundo. Uno de ellos consistía en que Ix Palanqué hería a Unabú y luego le devolvía la vida. Los señores quedaron tan impresionados por la actuación de los gemelos que les pidieron que hicieran el mismo truco con ellos. Por supuesto, los pequeños aceptaron, pero después de realizar el truco con algunos de los señores, se negaron a revivirlos. Al ver lo ocurrido, los señores del inframundo admitieron su derrota y suplicaron por sus vidas. Prometieron no volver a intervenir en la vida de la gente. Unabú e Ix Palanqué se alegraron de haber vengado a sus antepasados y de haberse ganado el respeto de los señores. Cuenta la leyenda que los señores del cielo quedaron tan impresionados por los gemelos que se los llevaron a vivir al cielo, convirtiéndolos en la luna y el sol. La civilización maya fue una de las sociedades indígenas más dominantes de la historia y su folclor y tradiciones se siguen descubriendo y estudiando hoy en día. Vivían en un territorio llamado Mesoamérica. Estaba formado por el actual México y partes de Centroamérica como Guatemala, Bélice, Honduras, la península de Yucatán y El Salvador. Vivieron entre 1800 y 900 a.C. y entre 900 y 1500 d.C. Aparte de sus impresionantes leyendas, los mayas eran inventores muy hábiles. Son conocidos por sus calendarios, sistemas de escritura, métodos de cultivo y deportes. Su escritura, por ejemplo, se encontró preservada en edificios y monumentos de piedra, así como en libros raros y cerámica. Se trata de un sistema compuesto por más de 800 jeroglíficos en diversas combinaciones. Se decía que cada uno de esos signos representaba una sílaba. Su sistema de escritura fue descifrado por accidente por Tatiana Proskouryakov, una estadounidense que inicialmente estudió arquitectura. Como no encontró trabajo en su campo, acabó convirtiéndose en mayista por derecho propio, a pesar de no tener formación académica en el tema. Fue la primera en darse cuenta de que el glifo maya de la rana volteada significaba nacimiento y que su glifo de dolor de muelas significaba la fecha en que el rey ascendía al trono. Esto facilitó a los científicos la determinación de las fechas de nacimiento y los nombres de los gobernantes de una determinada dinastía maya. También inventaron el concepto de cero, que se considera una de las mayores innovaciones de las matemáticas, la física y la historia de la humanidad en general. Por supuesto, en ese entonces, la gente ya entendía la idea de no tener nada. Pero el concepto de cero como número es un invento relativamente nuevo. Un dato curioso sobre los mayas es que les gustaban mucho los sombreros. Los mayas también idearon uno de los calendarios más intrincados y complejos de la historia de la humanidad. Fue el primero en utilizar el cero como marcador de posición. Su calendario terminó el 21 de diciembre de 2012, lo que llevó a algunas personas a creer que se traducía en el fin del mundo. Obviamente, no fue así. Sí, sucedió que la fecha coincidió con el final de un ciclo maya de años. Pero ya sabes, por muy avanzados que estuvieran en ciencia y astronomía, cometieron algunos errores. Uno de ellos fue su creencia de que el mundo era plano. Su teoría era que las cuatro esquinas del mundo estaban vigiladas por los señores hermanos, que evitaban que el cielo cayera sobre sus tierras. Sin embargo, hay que quitarse el sombrero ante sus menús, ya que eran conocidos comedores de chocolate. Convirtieron el comer chocolate en una forma de arte. Sin embargo, la bebida que preparaban no era como el chocolate caliente que disfrutamos hoy en día. Su receta consistía en mezclar cacao con agua, miel, chile, harina de maíz y otros ingredientes para hacer una bebida espumosa y picante. El ritual de beber cacao era una parte fundamental de sus celebraciones. Aún no hemos terminado de descubrir todos los aspectos asombrosos de su arquitectura y civilización. Hace solo unos años, se encontró una pirámide maya en Toniná, en el estado mexicano de Chiapas. Se calcula que tiene más de mil años. La razón por la que los arqueólogos no la hallaron durante tanto tiempo fue que yacía oculta bajo lo que se creía que era una colina natural. Recientemente se han descubierto las ruinas de dos ciudades mayas en el estado mexicano de Campeche. ¿Por qué no las habíamos encontrado hasta ahora? Pues porque estaban ocultas por una vegetación muy espesa que dificultaba el acceso a los arqueólogos. Los mayas no desaparecieron sin más. Sus descendientes siguen viviendo hoy en día en sus tierras ancestrales. Puedes encontrarlos en Guatemala, por ejemplo, donde los mayas constituyen la mayoría de la población. En general, la etnia maya engloba a personas que hablan distintas lenguas mayas, como el yucateco, el quiché, el quequichí o el mopán. No tenían ni idea de lo que era un día de spa, pero a los mayas les encantaba sudar de vez en cuando. En los alrededores de los antiguos yacimientos mayas se descubrieron cabañas para sudar. Estaban construidas en piedra o adobe. Estas salas eran una parte esencial de sus rituales de limpieza y cuidado de la salud. Una de las primeras se encontró en Cuello, al norte de Bélice, y parece datar de hace 3.000 años. Una de las partes más importantes de la cultura maya era un juego de pelota al que llamaban pits. Tenía un significado tanto político como espiritual. Podemos ver canchas de pelota en partes importantes de los yacimientos arqueológicos mayas. El objetivo principal del juego era pasar una pelota de goma por un aro de piedra muy alto sin usar las manos. Básicamente era una combinación de fútbol y baloncesto. Sin embargo, podía tener graves consecuencias. A veces, el perdedor podía incluso perder la vida. No, había mucho en juego. Debido a este juego y la necesidad de pelotas hinchables, los mayas fueron una de las primeras culturas en utilizar el caucho. Lo fabricaron con látex natural. Había diferentes tipos, los cuales dependían de las sustancias naturales con las que se mezclaba el látex. ¿Sabemos que los antiguos egipcios tenían el talento suficiente para construir algo tan grandioso como las pirámides, pero también eran tan inteligentes como para medir la velocidad de la luz? Hay una teoría circulando en línea que dice exactamente eso. Si observas estos dos números, verás que coinciden completamente. El primero es la velocidad de la luz en el vacío medida en metros y el segundo es la latitud de la Gran Pirámide de Giza. Entonces, ¿se trata solo de una coincidencia? Afortunadamente, podemos decirte que es solo una coincidencia. No hay ninguna conspiración detrás. La Gran Pirámide es solo uno de los muchos lugares del mundo que comparten la misma latitud. Y más importante aún, aunque los antiguos egipcios hubieran medido alguna vez la velocidad de la luz y hubieran decidido mantenerla en secreto del resto del mundo, no habrían utilizado metros para anotarla. Los metros se definieron recién a finales del siglo XVIII. Los constructores de las pirámides usaban una unidad de medida diferente llamada codos. Un codo equivale a 52,3 centímetros. El codo se basaba en la longitud del brazo desde el codo hasta la punta del dedo medio y se popularizó en el mundo antiguo. Por lo tanto, si quisieran impresionar al resto del mundo y ubicar las pirámides en un punto que coincidiera con la velocidad de la luz en codos, tendrían que levantar sus icónicas construcciones en algún lugar de Europa. El astrónomo danés que primero midió la velocidad de la luz en 1676 habría estado muy molesto al saber que alguien lo había hecho siglos antes que él. Así que, aunque estaban adelantados a su tiempo en muchos aspectos, los antiguos egipcios nunca calcularon la velocidad de la luz ni usaron la longitud y la latitud para registrar sus ubicaciones. La base de la Gran Pirámide de Giza puede parecer un cuadrado perfecto, pero en realidad es una estructura de ocho lados, no de cuatro. Cada uno de sus lados tiene una sutileza cóncava que lo divide uniformemente de la base al vértice. La versión oficial afirma que un piloto británico fue el primero en notarlo en 1940 mientras volaba sobre la pirámide. Tomó una fotografía que mostraba cómo las sombras resaltaban estas hendiduras. Algunas personas piensan que estas líneas solo son visibles desde arriba y se ven mejor al amanecer y al anochecer durante los equinoccios de primavera y otoño. Esto ha dado lugar a la teoría insólita de que los antiguos egipcios podrían haber diseñado las pirámides para comunicarse con algo que las observaba desde arriba. La Gran Pirámide es una de las únicas tres pirámides que tuvieron una puerta giratoria. Pesaba alrededor de 20 toneladas, pero aún así podían abrirla fácilmente desde el interior. Su ajuste preciso la hacía casi invisible desde el exterior, sin ninguna cerradura o manija a la vista. Solo había ligeras variaciones en la piedra exterior que indicaban una apertura. Las otras dos pirámides con puertas similares pertenecían al padre y al abuelo de Keops. La Gran Pirámide también tiene un espacio oculto de 30 metros de largo que recién fue descubierto en 2017. Todavía no sabemos qué hay dentro de ese espacio, qué propósito cumplía o si es el único espacio de su tipo. Los investigadores utilizan la misma tecnología para ver a través de las paredes de las catedrales, las pirámides mayas e incluso los volcanes. Depende de una lluvia natural de partículas subatómicas llamadas muones, que pasan más fácil por espacios vacíos que por materiales sólidos. Entonces, si se colocan varios detectores de muones alrededor de una estructura, los científicos pueden registrar sus áreas sólidas y vacías. Un equipo de investigadores colocó detectores de muones dentro de la Gran Pirámide, lo que les permitió recopilar datos durante meses. Los científicos han analizado muchas veces muestras del mortero utilizado en la construcción de las pirámides. Aunque conocemos su composición, la tecnología moderna todavía no puede replicarlo. El mortero está compuesto en su mayor parte por yeso procesado, pero no se utilizaba como el cemento que usamos hoy para los ladrillos. En su lugar, se empleaba para sostener las juntas entre las enormes piedras mientras eran colocadas. La cantidad estimada necesaria para construir la Gran Pirámide fue de alrededor de 500.000 toneladas de mortero. Este mortero de yeso es más fuerte que las piedras mismas y ha resistido miles de años. Las cuatro caras de la Gran Pirámide están alineadas con los puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Según el arqueólogo e ingeniero Glenn Dash, la alineación es precisa hasta cuatro minutos de arco o un quinceavo de grado. Los arquitectos lograron esto sin herramientas modernas como drones, planos o computadoras. Muchos investigadores intentaron explicar este milagro de la construcción. ¿Quizás se basaron en la estrella polar o en la sombra del sol? Dash propuso una idea más sencilla. Los egipcios podrían haber utilizado el equinoccio de otoño para alinear las pirámides. Sucede dos veces al año, cuando el ecuador de la Tierra pasa por el centro del disco solar y el día y la noche tienen casi la misma duración. Para probar su teoría, Dash realizó un experimento el 22 de septiembre de 2016, el primer día del equinoccio de otoño. Utilizó una vara especial que los egipcios tenían para proyectar una sombra y siguió la punta a intervalos regulares, formando una curva suave. Al conectar dos puntos de la curva con una cuerda tensa, creó una línea casi perfecta de este a oeste. Dash observó que durante el equinoccio la punta de la sombra se desplaza en línea recta, prácticamente de este a oeste, con un pequeño error en sentido antihorario. Hay un error similar en las pirámides. Aunque su experimento se realizó en Connecticut, Dash cree que el mismo método funcionaría en Egipto. Los antiguos egipcios solo necesitaban un día claro y soleado. Podían determinar el equinoccio de otoño contando 91 días desde el solsticio de verano. Pero nos dejaron pocas pistas y no se han encontrado documentos de ingeniería ni planos arquitectónicos que expliquen sus métodos. Así que podrían haber trazado sombras, pero no es seguro. Los científicos han reflexionado durante mucho tiempo sobre cómo se transportaban los pesados bloques de piedra hasta los sitios de las pirámides, y podrían haber encontrado finalmente una respuesta. Un equipo de investigación de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington ha descubierto que 31 pirámides tal vez fueron construidas a lo largo de una antigua y olvidada rama del río Nilo. Ahora está oculta bajo el desierto y las tierras de cultivo. Durante muchos años, los arqueólogos han pensado que los antiguos egipcios debieron haber utilizado una vía fluvial cercana para transportar materiales, equipos, personas y todo lo que necesitaban para construir las pirámides en el río. Pero hasta ahora... La gran pirámide fue creada como lugar de descanso final para el monarca del antiguo Egipto, Keops. Según la leyenda, el líder francés Napoleón entró en la gran pirámide y volvió a salir con un aspecto tembloroso y súper pálido. Nunca reveló lo que vio dentro, pero se dice que lo que fuese le afectó para el resto de su vida. Cuando Napoleón entró en la pirámide, habría atravesado un pasillo muy estrecho y ascendente. Luego habría pasado por otro pasillo conocido como la gran cámara. Este habría sido mucho más alto que el anterior y también estaría empedrado. Luego habría llegado a la cámara del rey, la pieza central de la gran pirámide que estaba revestida de enormes bloques de granito. Pero no habría tenido un aspecto tan grandioso como podríamos imaginar. No hay jeroglíficos decorando sus paredes, ya que los egipcios no empezaron a decorar las cámaras funerarias de las pirámides hasta mucho después. Las tumbas del faraón en el interior de la pirámide también habrían estado llenas de tesoros. Desde trozos de oro hasta las joyas más caras del mundo. Pero todo esto habría sido saqueado hace mucho tiempo. Lo único que probablemente habría quedado ahí dentro sería un enorme sarcófago, que alguna vez habría contenido a la momia del rey. También tendría que pasar por la cámara de la reina, aunque lo más probable es que esta sala no albergara a ninguna reina, ya que las pirámides solían construirse para una sola persona. Desde aquí salen unos misteriosos túneles. A día de hoy nadie sabe en realidad para qué están ahí. Y no es lo único misterioso y espeluznante que pudo encontrar Napoleón, ya que las historias de faraones que dejaban antiguas maldiciones en las pirámides se remontan a tiempos pasados. Muchas pirámides tenían advertencias escritas en el exterior que hablaban de cosas horribles que le sucederían a quienes entraran y perturbaran la paz. Puede que no sepamos qué fue exactamente lo que encontró Napoleón en la gran pirámide que tanto le asustó, pero sabemos con seguridad lo que se encontró en la tumba de Tutankamón. Tutankamón fue un antiguo faraón egipcio que solo tenía 8 o 9 años cuando subió al trono. Se convirtió en un fenómeno cultural cuando se descubrió su tumba casi intacta en 1922. Su pirámide se encuentra en el Valle de los Reyes, en Tebas, la actual Luxor, en Egipto. A diferencia de la gran pirámide, la tumba de Tutankamón estaba cubierta de hermosas decoraciones en la pared. Las paredes contaban la historia de cómo viajaría a la otra vida a través del inframundo. Los egipcios creían que todas las personas tendrían que hacer este viaje, por lo que llenaban sus tumbas con objetos y pinturas para ayudarles a llegar ahí. También había hechizos pintados en las paredes. Creían que esto ayudaría a la gente a pasar al siguiente reino. Este viaje sería bastante largo y por esa razón, los antiguos egipcios también llenaban las pirámides con comida. La pirámide de Tutankamón estaba llena de 8 cestas de fruta. Incluso se encontró ahí algo llamado fruta de jengibre. Las habitaciones estaban repletas de muebles, estatuas, ropa y báculos, entre otras muchas cosas. Es probable que en las pirámides también se encuentren muchas ropas y joyas caras. Los antiguos egipcios querían que sus antepasados viajaran con estilo al más allá. Pusieron a Tutankamón en su última morada con más de 50 prendas de vestir, todas de la más alta calidad. Había túnicas, pañuelos, guantes y tocados y un montón de joyas. Se encontraron pulseras, colgantes, collares, anillos y escarabajos de protección. Cada uno de ellos estaba hecho de oro o piedras preciosas. También había abanicos hechos de plumas de avestruz para mantener al viejo faraón fresco bajo el caluroso sol egipcio. Pero la temperatura dentro de las pirámides nunca superó los 20 grados centígrados. Los antiguos egipcios desarrollaron un sistema de aire acondicionado muy fresco que aún hoy en día no entendemos del todo. La pirámide de Tutankamón también contenía 130 bastones hechos de ébano, marfil, plata y oro para ayudarle en su viaje. Había tres carruajes escondidos por si se cansaba de tanto caminar. También pusieron 11 remos de barco dentro, pero no había rastro de ningún barco. Las pirámides estarían llenas de los aromas y perfumes favoritos del faraón. Durante la excavación de la pirámide de Tutankamón, pronto quedó claro que había sido robada en la antigüedad. Había daños en las puertas y restos de aceites en frascos vacíos. Parece que alguien asaltó la pirámide en busca de oro y de las esencias, perfumes y aceites que se habían dejado para el rey Tut. Todavía quedaba en un frasco algo de perfume hecho con aceite de coco e incluso parece que al faraón Tutankamón le gustaban los juegos de mesa. Había un juego de viaje de marfil de Zennet en su pirámide. Aunque no sabemos con certeza cómo se juega, hemos averiguado que era una especie de versión egipcia antigua del backgammon. Parece que se trataba de un juego para dos jugadores en el que el objetivo era expulsar a tu oponente del tablero. Aunque no estamos seguros de con quién debía jugar la momia de Tutankamón. Los antiguos egipcios tenían algunos rituales que pueden parecernos bastante extraños. Por ejemplo, solían afeitarse las cejas y perdían un gato. Así que no es de extrañar que pusieran cosas muy raras dentro de las pirámides. Los arqueólogos descubrieron una colección de gatos momificados y escarabajos en pirámides que datan de hace más de 4.000 años. Se encontraron en las pirámides de Saqqara, que están al sur de El Cairo. También encontraron un montón de kits de maquillajes y espejos en su interior. El maquillaje lo llevaban con orgullo tanto hombres como mujeres en el antiguo Egipto. El delineador de ojos era el cosmético más popular. La piedra de Rosetta fue uno de los mejores descubrimientos realizados en las pirámides. Fue encontrada por nuestro hombre, Napoleón Bonaparte, y su equipo. Es una roca de granito negro que data del año 196 a.C. Está transcrita en griego, demótico y jeroglífico. Cuando se tradujo en 1822, obtuvimos la clave para entender los jeroglíficos del antiguo Egipto por primera vez. El descubrimiento de la momia de la reina Hatshepsut en 1903 cambió para siempre nuestra comprensión de los egipcios. Después de su muerte, su sucesor, Tutmosis III, eliminó la mayor parte de las pruebas de su reinado, por lo que básicamente no sabíamos nada de la primera gran líder femenina de Egipto. Ahora se ha convertido en una de las pocas y más famosas faraonas de Egipto. El faraón Keops llegó a tener un barco completamente desarrollado en su pirámide. Los arqueólogos descubrieron más de 1.200 piezas de un barco gigante cerca de la gran pirámide de Giza. Volvieron a ensamblar el barco y este tiene unos 45 metros de largo. Lo más probable es que se trate de una barca solar que fue diseñada para transportar al rey resucitado con la deidad Ra. Dato curioso, la pirámide de Giza es la última que queda de las siete maravillas del mundo antiguo. Las otras seis eran los jardines colgantes de Babilonia, el coloso de Rodas, el templo de Artemisa, el mausoleo y la estatua de Zeus. Esta pirámide fue también la estructura hecha por el hombre más alta del mundo durante 3.800 años y es la pirámide más grande de Egipto. Se necesitaron 2,3 millones de bloques de piedra caliza, algunos de los cuales pesaban 80 toneladas. Se necesitaron 100.000 trabajadores y 23 años para construirla. Su altura original era de unos 147 metros. En 2017, los arqueólogos descubrieron algo extraño en la gran pirámide de Egipto. Hay un vacío oculto de al menos 30 metros de largo y nadie sabe en verdad por qué está ahí o qué hay en su interior. El extraño vacío es la primera estructura interior descubierta en la pirámide de 4.500 años de antigüedad desde el siglo XIX. Los científicos usaron rayos cósmicos para detectar al enorme agujero, pero aún no están cerca de descubrir qué hay adentro. Los antiguos egipcios pusieron mucho cuidado en la construcción de las pirámides y todo estaba estratégicamente colocado y estructuralmente sólido, por lo que es muy improbable que este agujero se deba a la caída de bloques con el paso del tiempo. Muchas pirámides también contenían pequeñas figuras modelo llamadas Kushevti. Estas representaban a los asistentes. Se creía que cobrarían vida para servir a los faraones en el más allá. Pero es increíble que todas estas cosas, de hecho, quepan en el interior. En realidad no hay mucho espacio dentro de las estructuras. La mayor parte es roca.